De Pedro, María, de Juan y José, a desalambrar, a desalambrar, el ángel es nuestra suya y el ejer, de Pedro, María, de Juan y José. Como pase el tiempo, tan callado, tan insoportable, tan queíno, tan implacable, convirtiéndose en ir en el pecho despañado con los recuerdos, que multiplican la realidad y real que ahora vivimos. Es una realidad que me descuido, que me dejo llevar con las ángeles, y es de su profundidad, porque me día siempre fue el presente remoto, esta gran herida que no ha dejado de sangrar. Así fue, así mismo fue, hace 36 años, delgado, soñador, cabellón, labieto, enamorado, salía más cara que el 30 de julio, estelado, advertido, indignado, con el corazón inundido y el estómago vacío, pero con el liderazgo en la frente, como una mierda, caía más cara, caía más cara.